El Gobierno Regional Huánuco continúa trayendo de regreso a Huánuco a personas en estado de vulnerabilidad, quienes se encuentran en espera en la ciudad de Lima. Las 44 personas entre niños, ancianos, personas sin economía, entre otros, llegaron a nuestra ciudad, fueron abordados siendo evaluados por el personal de salud correspondiente. Vamos a agradecerle al señor Juan Alvarado que ha hecho un esfuerzo, le vamos a agradecer bastante porque nosotros hemos soñado con estar aquí en la ciudad de Huánuco porque somos huanuqueños y le ha hecho todo lo posible con nosotros. Hemos esperado casi tres meses para poder retornar a nuestra casa. Seis ciudadanos de este traslado. Sí, después de tantos meses estamos muy orgullosos de ser huanuqueños y le damos gracias a al señor Juan Alvarado por habernos acogido a nuestra tierra y poder regresar a nuestras casas. Asimismo, a su llegada fueron atendidos por el personal de salud. Cabe resaltar que llegaron a nuestra ciudad en horas de la noche y pernoctaron en los albergues proporcionados por el Gobierno Regional Huánuco, donde cumplirán los 14 días de aislamiento social obligatorio. Estaba la justa ya. Salí del cuarto alquilado y me fui a la casa de mi hermana a vivir, ¿no? Porque mi hermana me estaba apoyando en eso. Y vi la oportunidad de este bus y vine a Huánuco gracias al alcalde, ¿no? El gobernador profesional de Huánuco. Y gracias a él estoy aquí, estoy feliz, me siento alegre. Bueno, buenos días. Siempre estar en Huánuco es como estar en mi tierra, ¿no? Exactamente doy gracias al señor Juan Alvarado, al gobernador exactamente de Huánuco, por traernos a nuestra tierra querida Huánuco y me siento muy contentísima de estar aquí. El Gobierno Regional Huánuco hasta la fecha ha logrado proteger a las familias vulnerables con el traslado humanitario, ya que muchos de los que llegaron ya se encuentran con sus familias. Gobierno Regional Huánuco, nuestro compromiso es contigo.